El pasado 12 de enero, al ser postulado por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana Como candidato a la presidencia de la República, el licenciado Miguel de la Madrid Ante los dirigentes del partido reunidos en nuestra quinta convención nacional Se comprometió, si el voto popular le es favorable el próximo 4 de julio A gobernar con justicia y administrar con honradez Es la coincidencia básica en orígenes históricos y filosóficos La comunidad de los héroes nacionales a los que rendimos homenajes Y en los que nos seguimos inspirando Lo que permite al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana Sumarse con el Partido Revolucionario Institucional Para presentar un frente común en la lucha electoral que se avecina Porque la unidad de organizaciones políticas distintas en la búsqueda de objetivos coincidentes Es una práctica, además de legítima, útil para los intereses del país Los fundadores del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana Fueron hombres que participaron en las controversias decisivas del movimiento social y político de 1910 Fueron protagonistas y testigos desde las filas del ejército constitucionalista del varón de cuatro ciénagas Don Venustiano Carranza Del desarrollo de los acontecimientos que culminaron el 5 de febrero de 1917 En la ciudad de Querétaro con la promulgación de la constitución política que hoy nos dice Estos hombres que forjaron una patria nueva Fueron también los pioneros de una nueva conciencia de democracia De libertad, de nacionalismo y de patriotismo Estos hombres crearon un partido que tiene hoy como tesis medular La idea de llevar a su plenitud el programa diseñado por los constituyentes de 1917 En esta idea central estamos de acuerdo, el PRI y el PAR Y en torno a ella nos hemos unido para realizar al lado de Miguel de la Madrid La nueva campaña de la Revolución Mexicana Nuestro partido apoya la candidatura de Miguel de la Madrid Porque él ha aprobado su convicción nacionalista Y porque sus principios revolucionarios son garantía de que su gobierno se distinguirá Por su respeto a la democracia, a la libertad y al derecho Lo hemos postulado nuestro candidato Porque como él planteamos la necesidad de una renovación moral de la sociedad Porque creemos ineludible la democratización integral Y el logro de una sociedad igualitaria Miguel de la Madrid es el candidato de la revolución Y en esta nueva campaña de la revolución El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana Aportará su esfuerzo para que Miguel de la Madrid En base a la amplia consulta popular que está realizando Logre conformar un programa de gobierno que responda a las necesidades del México de hoy Hemos considerado que por sus convicciones Usted es un ciudadano que merece todo el apoyo Y la exaltación de las fuerzas revolucionarias nacionalistas de México Que usted sabrá conjugar con nuestra plataforma de principios Y nuestro programa de acción Y su personal formación cívica y mexicanista La filosofía de los propósitos que animan Al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana Señor licenciado Miguel de la Madrid De todo lo dicho en relación a su persona Y a sus cualidades humanas y políticas Se desprende El consenso A que Ha llegado esta quinta convención nacional Motivo por el cual Nos es honroso Hoy martes 12 de enero De 1982 Declararlo a usted El candidato a la presidencia de la república Para el periodo De 1982 A 1988 Del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana Recibo Con satisfacción Las palabras que me comunican El acuerdo de su asamblea De adherirse a mi candidatura Para la presidencia de la república El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana Inscribe en su emblema Justicia para gobernar Y honradez para administrar Acepto Esos principios Y protesto ante ustedes Promoverlos Con todos los medios A nuestro alcance Sabedor De que en la persecución De la justicia Y también En el aseguramiento De la moralidad Social Debemos tomar un compromiso Todos Solo así Podremos hacer realidad Ese lema Gobernar Y hacer política Es actuar Con el ejemplo Por eso Apoyamos la candidatura De Miguel de la Madrid Porque en él Encontramos a un ciudadano Con vocación de servicio Porque él es El candidato de la revolución Y porque en el Partido Auténtico De la Revolución Mexicana Entendemos a la revolución Como un proceso dinámico Y en permanente cambio El pueblo mexicano Tiene confianza En la revolución Por ello Debemos intensificar Nuestro esfuerzo Por multiplicar Su participación Una campaña electoral Popular Nos demanda El más intenso Diálogo Con las masas Nos exige realizar Un serio trabajo De reafirmación De principios De convicción clara Entre valores Y acciones concretas De esclarecimiento De falacias De los redentores Falsos también Y de perfeccionamiento De esa indiscutible Unidad del pueblo Con su historia Con su esencia Con su filosofía Que sigue siendo La revolución mexicana Si la revolución de ayer Fue para destruir Estructuras caducas Que agobiaban Y envilecían La de hoy Es una revolución Para superar Definitivamente Las desigualdades Por encima de privilegios Una revolución Que modernice Todos nuestros Procesos sociales A fin de producir Y distribuir mejor Para vencer egoísmos Y resistencias Al cambio Y consolidar La sociedad Justa y libre Que vislumbraron Los revolucionarios De 1910 Y de 1917 Planteamos Planteamos Una nueva etapa De la revolución Que nos lleve A la democracia integral En la que La participación popular Se ve plenamente En todos los campos De la vida social A la sociedad igualitaria Superando privilegios A la sociedad A la sociedad Dinámica Eficiente Y justa Que genere Empleo Vivienda Educación Y salud Para todos A la sociedad Independiente Y solidaria Con todos Los pueblos De la tierra En la igualdad Y en la justicia Esos Son los ideales Que nos fijaron Los constituyentes De 1917 Esos son los ideales Del partido Revolucionario Institucional Esos Son los ideales Del partido Auténtico De la revolución Mexicana Reitero mi convicción En la legalidad Revolucionaria Soy un ferviente Admirador De la resiedumbre Institucional Del varón De cuatro ciénagas Que supo Que supo Conducir La revolución Hasta el recinto De Querétaro Y recoger Y promulgar Su eminente Trabajo La primera Gran Constitución Social De la historia Universal El legado De Carranza Es fuente De inspiración De nuestros partidos Porque estamos Convencidos Que la constitución Es la fuente Original De nuestro avance Social La revolución Mexicana Es un proceso En constante Transformación Nuestro movimiento Popular Cambió la estructura Social De un México Semifeudal Para crear Nuevas relaciones Económicas Bajo el impulso De la revolución Mucho se ha hecho Pero es preciso Reconocer Que falta más Por hacer La renovación De moral De la sociedad La democratización Integral Y la sociedad Igualitaria Son temas En los que He venido Insistiendo A través De mi campaña Su afinidad Con el lema Del par Es evidente Para la consecución Plena De estos principios Se requiere De la unidad De las corrientes Revolucionarias Unidad Que ha de darse En lo fundamental No concebimos Una unidad Monolítica Aceptamos La discrepancia La respetamos Porque forma Parte De las libertades Que consagra La constitución General De la república Rechazamos Rigideces Y dogmatismos Que demos La libertad México Es un gran país Y en su territorio Encuentran hogar Grupos humanos Diversos Que se distinguen Por sus ideas Sus costumbres Y sus creencias Originales Todos son mexicanos Y tenemos leyes Que valen Para todos Porque han sido Hechas con la participación De todos Pertenecemos A una misma nacionalidad Que nos cubre Por igual A todos Nos vincula Un idéntico Sentimiento De solidaridad Y un mismo amor Por nuestro país El nacionalismo Es la definición Esencial De nuestro movimiento Revolucionario Es este nacionalismo Que profesamos Nuestra fuerza unificadora Y en él Encontramos Los mexicanos Vigor Y entereza Para proyectarnos Como pueblo soberano Es el nuestro Un nacionalismo Revolucionario Porque define Un proyecto Basado En la continua Transformación De la sociedad En beneficio De las mayorías Nacionales En esta nueva Campaña De la revolución El partido Auténtico De la revolución Mexicana Puede Significar Una aportación Eficiente Que contribuya Al esfuerzo Conjunto De transformación Revolucionaria Reitero Reitero Por tanto Mi beneplácito Por su adhesión Y los invito Para que juntos Andemos Por los caminos De México Por los caminos Progresistas Y de avanzada De México Que siguen siendo Los que señaló La revolución La revolución Mexicana Que siguen siendo Los que ahora Señala La revolución Mexicana Por ello Pedimos El voto Del pueblo Que viva La revolución Mexicana Miguel de la Madrid Es hoy El abanderado De la revolución El 4 de julio Quienes amamos La libertad Y la democracia Votaremos Por él Ese El Gracias por ver el video.